Nuevamente, abriéndonos de paso en nuestra avenida, histórica avenida, calle 24, la institución educativa privada, América High School. Nivel secundaria, doctor director y licenciado Jorge Chávez Peñalosa, primeros puestos en diferentes desfiles. Ahí están señoras y señores, innumerables ayardetes, como en el asentamiento humano hijos de ventanilla, así también en Lima, en la región Lima, la que logra resultados y logros en el aspecto deportivo, primer puesto de lanzas folclóricas a nivel distrital, año 2006, 2008, 2010, 2011, habiendo logrado quinto puesto a nivel nacional, representando a la región Lima y Callao en el 2010. En lo deportivo, campeón de fútbol durante los años 2006-2008, a nivel distrital, subcampeón de futsal en el año 2011, y campeón regional de atletismo en el año 2011. Esta institución, en corto tiempo, se ha convertido en la más importante a nivel distrital, y es reconocida por su nivel académico, por los padres de familia y comunidad del saliente. Ahí están los cadetes, los alumnos y las alumnas del América High School. ¡Apl thanos y las alumnas del América! ¡Apl thanos y las alumnas del América! El público, mi gran emoción, señoras y señores, ahí están, ellos son los alumnos de la American High School. El público, mi gran emoción, señoras y señores, ahí están, ellos son los alumnos de la American High School. El público, mi gran emoción.